Solo dos segundos, llegas a lo más profundo y me desarmas sin piedad Me derrumbo ante tus ojos y no puedo contenerme Avísame y te juro que me rindo Si otra vez vas a quererme Si vas a quererme Sin ti no tengo nada Solo fotos de aquella escapada De risas en la madrugada Donde todo era perfecto y era eterno el amor que me juraba Sin ti no tengo nada Y perdona si no encuentro las palabras Que describan la nostalgia y la tortura Que es tenerte como amiga y no me olvido De aquellas noches de invierno Tú que eres solo entre un y yo Mi amor eterno Ya no sé quién te puso en mi camino Porque el maldito destino me ha llevado junto a ti Ya no sé cuántas veces te lo he dicho Que para hacer tu capricho Ya habrá miles por ahí Mira que me he cansado de esperarte Que miro para otra parte si me vienes a buscar Cuéntame cómo en solo dos segundos Llegas a lo más profundo Llegas a lo más profundo y me desarma sin piedad Me derrumbo ante tus ojos y no puedo contenerme Avísame y te juro que me rindo Si otra vez vas a quererme Si vas a quererme Sin ti no tengo nada Solo fotos de aquella escapada Que describan la nostalgia y la tortura Que es tenerte como amiga Que es tenerte como amiga y no me olvido De aquellas noches de invierno Tú que eres solo entre un millón Me enamorétero Oh my god Oh my god This is amazing Oh that was the best That was the best Check out this amazing location Oh Jesus Christ That was so fun Thank you